De propio canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando no me comprendo Será porque te amo, canto alburismo y en pleno de enero es primavera Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa Será porque te amo, duela que vuela y verá, que no es difícil volar Vuela que vuela y verá, al mundo lo voy a atrasir, canto, canto por ti Por una voz que aparece, que nace y crece, que estoy fuera de ti Vuela que vuela y verá, que no es difícil volar Vuela que vuela y verá, al mundo lo voy a atrasir, canto, canto por ti Por tu amor que aparece, que nace y crece, que estoy fuera de ti ¡Vale! Un aplauso para la familia y por esto